¡Buenas a todos! Aquí Razer, un nuevo gameplay de WoW! Tenía bastante tiempo que no grababa este juego ya que me salió un error, acá bajito tiene el error Y bueno, ese error me salía hasta que lo reinstale, hasta que me funcionó El día de hoy me está funcionando, así que decidí grabarlo y me conseguí con un panda llamado Diego Lader En el cual, Lader, Diego Lader, no sé cómo se dice, en el cual quiero grabar con él Pero me dijo que para que grabamos y tal, entonces voy a aprovechar este momento, que ya me entró, no quiero ni salirme Para aprovechar en grabar y va a ver que tal sale la partida, tengo plan de hacerla solamente con personas, sin lobos Para ver que tal me va, así que nada, y antes de comenzar la partida, quiero mandar unos cuantos saludos a varias personas Que me dijeron que lo saludaran, a Dakota Frey, a Ángel Lader, a Lebron, a Becker Stone, a Artur Kawai, a Miguel Caicho Mesa Y no, eso son las 7 personas que saludaran en este video, que me pidieron que lo saludaran, perdón Y bueno, voy a hacer un pequeño corte para que comencemos con la partida, y vamos Bueno chicos, empezamos, vamos a ver que tal sale esta partida, tengo igual, no sé qué es eso Así que bueno, ya estamos y comenzamos esta partidita, estoy aquí en el todos uno, que Mario me comentaron que jugará en todos uno Y no en el de novatos, así que bueno, vamos a ver, uy, uy, tengo bastante tiempo, tengo una semana más o menos Así que bueno, no importa, no quiero ni salirme porque seguramente me va a pasar algo malo Ay, no tengo mi, ay, me puse que no era la bomba que no era, vale, 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 mala mía, mala mía, ok Este, este no me lo esperaba, ok, 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 vamos a ver, allá hay uno, vamos, vamos, vamos Vamos, uh, lo maté, bien, lo maté, uh, 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 por lo menos, por lo menos, por lo menos Estamos comenzando bien, no tengo, si se dieron cuenta, no tengo ninguna, como se dice, ninguna, ningún person, ningún personaje Ya que sinceramente, eh, se me agotaron todos porque yo los había, yo los había abierto todos hace una semana Y se agotaron todos, entonces ya no puedo hacer nada, lanzamos esto, vale, bien, lanzamos esto, bien, bien, bien Esto es una bomba también, ok, ok, no es una bomba, cuidadito, con cuidadito, aquí por aquí debe venir uno Uy, dale, viene por acá, para atrás, para atrás, para atrás, ok, 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 ya vamos para atrás Con cuidadito, estamos, ¿cuánto? Tres contra tres, lo puse de, creo que fue de ocho versus ocho Así que no sé qué tal va a ser esta partida, estamos contra niveles altos y vamos Sale uno, sale uno, sale uno, sale uno, sale uno, sale uno, nadie, nadie sale, nadie sale Uy, uy, Dios mío, uy, me cae, me cae, me cae, ay, Dios mío, le cae de paso De paso, le cae ahí mi diente, vamos Uy, uh, da, lo maté yo menor, la cueva, vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Bien, por aquí, nadie, uy, ay, no lo vi, bueno, estoy lag, sí, bastante, diría yo, bueno, bastante, bueno Vamos a ver, vamos cinco a tres, vamos ganando, he muerto dos veces, Diego Leidera ha matado dos también Bueno, todos hemos matado dos, así que vamos bien, vamos bien, estamos jugando contra, no sé cómo sería esa insignia Ese rango, así que bueno, vale, por aquí, lanzamos esta bomba, que no sé para qué me completaba Dios mío, no sé para qué me puse eso, bueno, aquí debe haber uno, aquí debe haber uno Nadie, 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 vamos para atrás, con cuidadito por aquí, este hackeo más pronto Ok, estamos, bien, 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 buenísima, uh, ay, no, porque recargué, no tenía que haber recargado en ese momento Uy, Dios mío, que a veces no sé, no sé qué me pasa Bueno, esta arma, esta arma me llegó, creo que ahí fue un regalo de voltea, menos mal que me llegó esta arma Ya que no tengo otra buena, y bueno, qué más, vamos a ver, vamos ocho a seis, son cien puntos Y dura diez minutos la partida, si no me equivoco, así que bueno, esperamos que sea bueno, lanzamos eso ahí Bien, va, salpé, 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 uy, bien, uh, casi, ay Dios mío Vamos, bien, de algún buenísima, vamos a ver, con cuidadito, vámonos por aquí Uy, uy, uff, la guana, yo pensé que me iba a matar, lo juré, lo juré, lo juré Bien, bien, vamos con cuidadito por aquí, con cuidadito, bien, 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 uy, porque debe llegar uno, vamos Con cuidado, con cuidado, viene, 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 viene Uff, sabía que venía, sabía, por lo menos mate cuánto Vamos a ir, ay, muy bien, muy bien, muy bien Llegó el líder, también la está, y se la está comiendo, vamos a ver, dos, tres, va bien, va bien, va bien ¿Qué pasó? Mirá, no tengo nada, así es, cará, ay Dios mío Epa, no pasa nada, ¿qué pasó? Ah, sí, lo que no me pasa a mí, no me pasa a mí, no, vamos a ver así Mi hermano es que si disparo, no, es que me iba disparando, o sea, estoy buggeado ¿Qué, qué, qué carajo? Es que lo que, lo que no me pasa a mí es, 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 es eso Dios mío, es que no sé por qué me pasan las cosas a mí Vale, ahorita sí tengo las, ahorita sí las tengo Estaba buggeado, no sé por qué me pasó eso, pero bueno, vamos ganando Estamos tres contra, estamos tres contra cuatro ahorita, en este justo preciso momento Así que bueno, uy, ellos tienen que ir de boca, venían por ahí, vamos Bien, uy, uy, bien, joda menor, buenísima Vamos, 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 uy, 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 sale, sale, sale No hay nadie, no hay nadie, va, bien, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, con cuidadito Hay uno, hay uno, hay uno, no hay nadie, no hay nadie, vale, yo creo que se murió Uy, ay, no sé por qué me lancé, ¿cuántas vidas? 30 No quería lanzarme, no quería lanzarme, no quería lanzarme, pero bueno Eh, se preguntarán, bueno, sí, sigo siendo casi que el mismo rango que grabé la última vez Como ya sabrán, tengo una semana sin jugar Pero me la he pasado jugando counter un poquito para poder ir agarrando el hilo Ya que si no jugaba nada, no iba a tener buen nivel Y además, ¿cuánto me iba a volver a entrar? No me quedo callado, mejor jugamos y ya, vamos a jugar, vamos a darle duro a esta gente Pero ahorita me pongo otra arma porque sinceramente Bien, 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 yo creo que estaban por aquí, creo que estaban en la base A ver, a ver, a ver, ahí está uno, con cuidadito lanzamos esto, bien Vamos, uy Bueno, bueno, vamos, uy, 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 por aquí Uy, vi a uno, vi a uno, vi a uno, vi a uno, vamos Uy, vamos, ay, casi nos mató, ¿cuánto había? 36 de vida Vamos a ver cuánto voy, 7, 8, uy, ya estamos comenzando mal Vale, vamos que, yo creo que tengo, esta arma pues ¿Por qué me puse esto? Pero es buena, parece buena Bueno, bueno, vamos a ver, eso no importa, eso no importa, eso no importa Vamos, lanzamos bomba, con cuidadito por aquí Porque no hay que ya dejarnos morir mucho Uy ¡Joda! Creo que lo maté, bien, bien, jaja Ni sé cómo usa esta vaina Esta arma ni sé por qué la tengo, ok Uy, buena, ¿quién fue que lo mató? Una buena, Volpes Volpes, algo así era Bueno, uy, no, 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 no Uy, casi, 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 uy Ay, no lo vi, esta mamachola estaba arriba y no lo vi Dios, 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 bueno Vamos de segundo, pero también he muerto muchas veces Así que, uy, uy, uy Bueno, vamos ganando por lo menos, espero ganar esta partida Que en 4 minutos sí se puede ganar Yo creo que sí se puede, bien, 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 vamos Uy, 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 vamos Vamos, ay, no lo maté, que no maté, que no maté, que no maté Mátelo, mátelo No, parece que no lo maten Es imposible, de pana, es imposible que no lo mataran Pero bueno, vamos, eh, he matado 8 Ay, así ya no la sala, por lo menos Bien, 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 vamos con cuidadito Bien, vámonos por aquí Lanzamos bombas porque pueden llegar rápidamente Bien, vamos por aquí ahora Uy, 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 uy Casi muero, casi muero, casi muero Esta gente aquí Con cuidado, con cuidado Ay, no lo vi Ay, me estaba concentrado en las balas que me estaba disparando mi amigo Y yo quedaba como que, ¿qué hago? Ok, esta arma, esta arma así la tengo, pero es como que muy loca O sea, se da como para arriba, entonces no me gusta mucho Así que bueno Vamos casi que empatados Uy, uy, tenemos que salir bien Uy, dale, dale, dale Dale No le pegamos a nadie Ese está por ahí Con cuidadito, con cuidadito Lo mataron, bien, mataron a este Bien, lo matamos Bien, uy Se va a ver a alguien por aquí Agarramos esto Bien, vamos Lo agarro, bien, 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 bien Con cuidadito Uy, 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 por aquí Ay, no, me ha matado Fue el otro, iba justo a matar a este Pero bueno, están cubriendo todo el área Así que tenemos que hacerlo bien Vamos a poner esta arma mejor Porque con esta me voy bastante mejor Así que bueno Vamos a ver Ah, para la próxima O sea, para la próxima Si quieren que los salude o algo Sería bueno que compartieran Esta publicación, por ejemplo Si Ay Dios mío, me asusté Si, por ejemplo Ay, Dios mío, no Me quedo callado y me mato mejor Vamos Uy, uy 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 Ah, no lo maté Lo maté, lo maté Headshot, por lo menos Bueno, si Por ejemplo Yo publico esto en Facebook Y lo comparten Y ponen su link Con el link Y quieren que los salude Básicamente Y bueno Vamos 11-13 He matado He matado Por lo menos He matado Está reñido Lanzamos esta bomba Y lanzamos eso Bien Yo creo que lo mato Matamos, lo matamos Si, yo creo que lo matamos Bien Porque tengo una muerte Yo creo que sería del otro Ay, Dios mío Estas bombas de verga me están pasando Vamos Uy Uy Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bien, lo matamos Uy, y me llega el otro ¿Cómo me mató? Estaba atrás de la pared Bueno, este es el mismo que fue por el lag Pero bueno Vamos de tercero Vamos bien Bueno, he muerto mucho He muerto mucho He muerto bastante Bueno, nos estaban corralando Y vamos perdiendo Pero bueno, vamos Uy, uy 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 Con cuidado, con cuidado Vamos Aquí va a salir uno Si no sale de la pared Ahí está uno Vamos Bien, lo maté Uy Buena, 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 buena ¿Cuántos hits? Cinco hits Y él me mata Que me lo han hecho de una vez Bien, bien, vamos Podemos Ay, esta partida va a ser perdida Dios mío Pero bueno, no importa Por lo menos estoy dando una vaina buena Porque si se la mete siempre jugada en el sido de novatos Y bueno, algo es algo Vamos Aquí ya tanto no depende de mí Sino de la gente Bien, lo matamos Claro, de mi equipo también Ya que aquí no depende mucho de mí Aunque yo he muerto bastante Así que No hay mucho de quejame No hay mucho de quejame Y Diego Leida también no se queda atrás Él también es el muerto que joder Pero bueno Vamos Uy Uy, 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 uy Uy, nos están corralando Entonces tenemos que Vamos bien ¿Qué? 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 Vale ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? Lo que a mí no me pasa ¿Qué? 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 Lo que a mí no me pasa Es que Atención, atención, atención ¿Qué? Primero se me Ajá Vale Primero Andaba sin arma Luego me pasaba que el bote no Ay, Dios mío Que me pasó una cosa Es que desde que tengo el juego buggeado así no O sea Desde que me pasó eso No, no Voy demasiado mal ¿Vale? Que va a estar Uno Bien, bien, bien Uy, uy ¡F***! ¡El último hit menor! La última mala Ay, Dios mío ¡Ah! Sigue riéndote, Razer Sigue riéndote Eres muy bueno riéndote Pero cuando te matan No, 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 te quedas calladito Ok Vamos a ver He matado 15 por lo menos Bueno, digo No matamos Que digamos Pero bueno Vale Ahí ya debe haber Bien Hazamos eso No le pega a nadie ¡Uy! ¡Ay! Casi no ¿No había tenido este guaro? Le di cuatro hit Le di tres Y él solo me dio uno ¿Está choc? No están jodiendo ¡Ay! Casi Tenemos que matar ocho Vamos a decir ¡Veintisiete cero! Ese muchacho Como que tiene que ser Hacker vacía Que no muere Ahí está uno Vamos Pero no muere O sea El otro ¿Cómo se llama? El El C No muere O sea Qué raro Ah no Si muere Pero no sé Cómo está pasando De pana con ese guaro Pero no importa ¡Ay! ¡Barrelimo! ¡Uh! A pesar de que Dure bastante Una semana sin jugar Como que Estamos bien ¡Uy! Me me mataron Me mataron 15 de muerte por lo menos Y era solamente Disparando Así que Al principio lo hice bien Pero después entró Equipos que no tenían que entrar Y salió todo mal Bueno Digo yo no Pero bueno Hasta aquí dejó el video de hoy Si quieres darle like Compártelo Y suscríbete Sé que fue Algo Bastante Bastante malo Pero bueno No importa Si quieren ser saludados Y en el próximo video Eh Si ya casi acabo Si quieren ser saludados En el próximo video Si quieren comparten En la publicación de Facebook Y ponen su nombre Y todo ese tipo de cosas Así que nada Hasta aquí dejó el video de hoy Si quieren darle like Compártelo Y suscríbete Nos vemos en el siguiente día Chau chau